Se que volverás, volverás por mí Y yo aquí, te sigo esperando Acompáñame, en cada paso que doy No quiero a ni un lado ir, si no vas conmigo Permíteme ir contigo, cuando vengas en tu reino Que mi lámpara esté encendida Para irme contigo a las bodas del Cordero Permíteme ir contigo, cuando vengas en tu reino Que mi lámpara esté encendida Para irme contigo a las bodas del Cordero Yo no me quiero quedar contigo, quiero volar Yo no me quiero quedar contigo, quiero volar Acompáñame, en cada paso que doy No quiero a ni un lado ir, si no vas conmigo Permíteme ir contigo, cuando vengas en tu reino Que mi lámpara esté encendida Para irme contigo a las bodas del Cordero Permíteme ir contigo, cuando vengas en tu reino Que mi lámpara ir contigo, cuando vengas en tu reino Yo no me quiero quedar contigo, quiero volar Yo no me quiero quedar contigo, quiero volar